Bien, hemos obtenido entonces la ecuación de Leyendere. Vamos a plantear el problema de contorno. El problema de Storlovil para la ecuación de Leyendere va a ser el siguiente. La derivada con respecto a x de 1 menos x al cuadrado, la derivada con respecto a x de la función y, y eso más un lambda de y igual a 0. Con el x que está entre menos 1 y 1. Y vamos a tener de que y evaluado en más o menos 1 debe ser finito. ¿Por qué nosotros ponemos esto? Porque aquí este factor es igual a 0. Entonces debemos de utilizar condiciones de contorno del tercer tipo. Luego nosotros tenemos lo siguiente. Los valores propios se obtienen de la siguiente fórmula. Nosotros habíamos tenido de que los valores propios estaban asociados entre sí y tenían la siguiente relación. Los valores propios se dan igual a lambda, lambda sub n, que era igual a n, o disculpen, menos n tau prima, menos n por n por n menos 1 sobre 2 por sigma 2 prima. Entonces, en este caso, nosotros vamos a reducirlo. Y vamos a tener, en términos específicos, tenemos donde el tau prima de x, como el tau era igual a menos 2x, va a ser igual simplemente a menos 2. El sigma 2 prima, teniendo en cuenta que esto es la segunda derivada con respecto a x de 1 menos x al cuadrado, obtenemos menos 2 y menos 2 también. Muy bien, entonces, reemplazando, vamos a tener que nuestro lambda sub n, porque va a depender del n, va a ser igual a 2 n menos, y con ese menos se va a hacer más, el 2 se va con el 2 de abajo, y aquí vamos a tener n por n menos 1. Entonces, aquí, esto no es otra cosa, jóvenes, tenemos 2n más n cuadrado menos n, entonces vamos a tener n por n más 1. estos son los valores propios que toman los, para los cuales el problema de Sturlubil asociado a los polinomios de Leyendere tiene solución. Esto está entendido, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta? luego, para hallar la forma explícita de los polinomios usamos la fórmula de Rodríguez. Entonces, la fórmula de Rodríguez nosotros teníamos que era igual a lo siguiente, a y, es decir, y n de x, que es la función que nosotros queremos hallar, esto es igual a b sub n sobre el Rho de x que multiplica a sigma a la n de x Rho de x n. Esto con el n igual a 0, 1, 2 y así sucesivamente. Entonces, en nuestro caso, el Rho es igual a 1, el Rho es igual a 1, el sigma es 1 menos x al cuadrado y lo único que nos falta hallar es sb. ¿Está bien? Pero sb, en nuestro caso, va a tener la siguiente forma. Para los polinomios de leyendere toma la siguiente forma. Jóvenes, acuérdense que este es un coeficiente de normalización. ¿Está bien? Por lo tanto, aquí yo un poco adelantándome ya escribo lo siguiente. A, ya los polinomios de leyendere se les suele denotar con una p, p sub n de x va a ser igual, este es 1 y el b va a ser 1 sobre 2 a la n n factorial. Derivada enésima es esto que está acá, de y aquí vamos a tener x cuadrado menos 1 a la n. Jóvenes, ¿por qué lo invierto? Porque aquí hay un menos 1, ¿está claro? este menos 1 al momento que se multiplica con esta ingresa y lo va a invertir. Entonces, esta es la fórmula de Rodríguez que nos va a permitir a nosotros hallar los polinomios. ¿Esto está entendido, jóvenes? es la fórmula de Rodríguez? ¿Eso es la fórmula de Rodríguez? donde B sub n se halla de la condición de normalización. En la condición de normalización nosotros tenemos que la norma al cuadrado de estos va a ser igual a menos 1 a la n a sub n n factorial b sub n integral desde menos 1 hasta más 1 1 menos x al cuadrado a la n de dx. Esta fórmula la derugimos la clase pasada jóvenes para la norma. Entonces de aquí nosotros tenemos lo siguiente es decir si nosotros comparamos esto con esto vamos a tener de dónde o sea vamos a calcular ahorita la norma tenemos que el a n x a la n es igual a 1 sobre 2 a la n n factorial la derivada enésima con respecto a x a la n x a la 2 n y esto es igual a 2 n por 2 n menos 1 hasta n más 1 dividido sobre 2 a la n n factorial x a la n esto es igual a 1 sobre n factorial 2 a la n 2 n factorial sobre n factorial x a la n entonces estamos hallando ahorita la norma está bien estamos hallando nosotros ahorita la norma el b sub n estamos reemplazando ya el valor que tenemos acá bien entonces tenemos vamos a calcular esta integral está bien vamos a calcular esta integral calculemos la integral la voy a llamar y que va a ser igual o y si y sub n integral desde menos 1 hasta 1 de 1 menos x al cuadrado a la n entonces esta integral y es igual integrando por partes tenemos x por 1 menos x al cuadrado a la n evaluado entre menos 1 y 1 más n integral de menos 1 hasta más 1 de 1 menos x al cuadrado n menos 1 por 2x al cuadrado de dx esto nos va a llevar a lo siguiente tenemos tenemos 2n porque esto simplemente se va 2n integral desde menos 1 hasta 1 y aquí vamos a tener 1 menos x al cuadrado a la n menos 1 de dx menos 2n integral desde menos 1 hasta 1 1 menos x al cuadrado a la n de dx y esto va a ser igual a 2n y de n menos 1 menos 2n y de n es decir nosotros hemos llegado a una relación de recurrencia y n es igual a 2 a la n sobre 2n más 1 y n menos 1 entonces usando esta relación n veces nosotros encontraramos de que el i n es igual a 2n n menos 2 así sucesivamente hasta 2 sobre 2n más 1 2n menos 1 y así sucesivamente hasta 3 por el i sub 0 y esto va a ser igual a 2n al cuadrado por n factorial dividido sobre 2n más 1 factorial este es n factorial al cuadrado disculpen y esto multiplicado por 2 esto jóvenes porque la integral cuando el n igual a 0 es simplemente 2 está claro cuando el n es igual a 0 integral aquí me faltó el ddx esto simplemente nos da 2 entonces finalmente obtenemos para la norma de estos polinomios de leyenda al cuadrado 2 sobre n 2n más 1 jóvenes ¿se puede elegir los factores para que la norma sea igual a 1? sí eso ya es indistinto jóvenes ¿tienen alguna pregunta hasta acá? no no muy bien veamos ahora lo siguiente muy bien entonces estos son los polinomios de leyenda ahora nosotros podemos calcular algunos de estos primeros polinomios de leyenda utilizando ya la fórmula de rodríguez vamos a hacer el cálculo entonces calculemos los primeros polinomios de leyenda para eso utilizamos la fórmula de rodríguez directamente bien y aquí va a venir el motivo por el cual se obtiene se pone este factor p sub cero de x es simplemente el término independiente ¿está claro? entonces el término independiente tiene que ser un número ese número siempre es recomendable que sea uno entonces aquí vamos a tener uno sobre dos a la cero por cero factorial derivar a cero con respecto a x de x cuadrado menos uno a la cero y esto jóvenes creo que no hace falta hacer ninguna operación así que directamente coloco esto es igual a uno muy bien ahora el término p uno es polinomio de primer orden en muchas ocasiones aquí es recomendable que el primero sea simplemente x entonces aquí vamos a tener uno sobre uno factorial disculpen sobre dos a la uno y aquí tenemos uno factorial derivada con respecto a x de x cuadrado menos uno entonces la derivada de esto es dos x si elegimos otro factor aquí vamos a tener no x sino algún otro elemento entonces aquí nosotros tenemos x este es uno de los motivos por los cuales se elige x o este factor para que este primer término no sea x muy bien vamos a ver el término dos de x dígame eso es una aplicación está bien y eso es lo que se hace es que x se pone igual al coseno teta entonces p uno de coseno de teta definitivamente es coseno de teta está bien bien el p sub dos de x nosotros vamos a tener en este caso lo siguiente uno sobre dos al cuadrado dos factorial la segunda derivada con respecto a x de x cuadrado menos uno y aquí nosotros vamos a tener la segunda derivada con respecto a x que es lo que nos va a dar jóvenes ah disculpen me estoy olvidando este es al cuadrado bien aquí nos conviene es x a la cuarta menos dos x cuadrado más uno entonces su segunda derivada primero aquí voy a tener dos al cuadrado cuatro por dos ocho voy a tener un ocho aquí abajo y voy a tener la segunda derivada de cuatro de x a la cuarta es cuatro por tres doce x al cuadrado menos cuatro x y este no va entonces aquí puedo sacar cuarta cuarta y cuarta tenemos tres x cuadrado menos disculpen aquí no hay x aquí se fue el x menos uno entonces esto es lo que nosotros tenemos en este caso sigamos calculando 3 de x es igual a uno sobre tres disculpen dos al cubo tres factorial tercera derivada con respecto a x de x cuadrado menos uno al cubo y en este caso vamos a tener aquí tenemos x a la sexta menos 3x a la cuarta más 3x al cuadrado menos uno su derivada va a ser igual la tercera derivada está bien entonces tengo seis por cinco por vamos a tener así esto es igual a seis por cinco por cuatro tenemos ciento veinte x al cubo menos y aquí tenemos doce por dos veinticuatro ah no disculpen tenemos doce por seis cincuenta y cuatro y esto se va y esto se va muy bien y abajo que es lo que vamos a tener tenemos ocho por dos ocho por seis bien estos tienen sexta veinte sexta nueve tenemos veinte x al cubo menos nueve x sobre ocho a ver jóvenes no si aquí 72 es acá no si ya estaba yo viendo entonces tendríamos doce y doce tiene cuarta y todos tienen cuarta ahora si ya decía yo que había un valor que estaba mal acá y este cinco x al cubo menos x sobre dos muy bien jóvenes entonces de esa forma nosotros podemos calcular los polinomios de rodríguez es decir los términos los polinomios de leyénderes utilizando esta fórmula de rodríguez eso está claro jóvenes tienen alguna pregunta bien entonces tengan en cuenta que lo que estamos nosotros haciendo nos sirve para cualquier tipo de polinomios ortogonales no solamente para estos muy bien entonces tenemos estos los polinomios de leyéndere los polinomios de leyéndere los polinomios